Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar. Con Ricardo vamos a hacer expresiones racionales. Bueno, en primer lugar tenés que saber factorizar. Dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama factorización de polinomios. Bueno, así que aprender a factorizar. Mirá, vamos al primer caso. Acá tenemos x más 5 que no se puede factorizar porque ya está factorizado. Bueno, está en su mínima expresión. x cuadrado más 10x más 25. Fíjate que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ves? Viste que el desarrollo del binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, este es el desarrollo del binomio al cuadrado. Claro, en el trinomio cuadrado perfecto hay dos términos que tienen raíz cuadrada exacta. Y en este caso son x cuadrado cuya raíz cuadrada es x y 25 cuya raíz cuadrada es 5. Bueno, fíjate vos que si haces 2 por el primero por el segundo es 2 por x por 5 que te queda 10x, ¿no? 10x, que es justamente el término que tenés acá. Por eso esto es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es x más 5 al cuadrado. Bueno, todo esto menos. Acá tenemos x más 4, que no se puede factorizar, x más 4 sobre una diferencia de cuadrados. Acá tenés a cuadrado menos b cuadrado. Claro, la diferencia de cuadrados es a más b por a menos b. Si yo te digo que tenés a cuadrado menos b cuadrado, esto es a más b por a menos b. Fíjate que acá tenés el x al cuadrado y acá tenés 4 al cuadrado. O sea que sería x más 4 por x menos 4. Bueno, coloquémoslo. x más 4 por x menos 4. Bueno, ahora preparémonos para simplificar. Fíjate que acá tenés x más 5 y acá x más 5 al cuadrado. O sea, el x más 5 se va con el cuadrado. Porque claro, x más 5 al cuadrado es x más 5 por x más 5. Uno de ellos se simplifica con el de arriba. Bueno, y acá x más 4 se simplifica con x más 4. A ver cómo nos quedó esto. Vamos a borrar acá. A ver cómo nos quedó esta expresión. Nos quedó 1 sobre x más 5 menos 1 sobre x menos 4. Bueno, ahora el común denominador es... Claro, como son dos factores, dos polinomios primos, bueno, vamos a multiplicarlo a los dos. x más 5 por x menos 4. Bueno, hacemos, fijate. Como un denominador dividido x más 5. Este denominador dividido este que me va a dar x menos 4 por 1, x menos 4. Menos. Este denominador dividido x menos 4 me va a dar x más 5. O sea que acá ponemos menos x más 5. A ver qué nos queda. Nos queda x menos 4 menos x y menos 5. Porque este menos afecta a los dos. Y en el denominador nos quedó x más 5 por x menos 4. Bueno, esta x con esta x se cancela. Menos 5 menos 4 es menos 9. Menos 9 sobre x más 5 por x menos 4. Bueno, te cuento una cosa. Vos que siempre me estás pidiendo videos. Dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama expresiones racionales. Metete a cientos, cientos de ejemplos. Porque digo que siempre me estás pidiendo videos y por ahí tendrías que empezar un poquito a estudiar. Digo. A mirar otros videos y bueno, seguramente muchos de estos ejercicios, no digo los mismos, pero deben estar. El método de solución está explicado en todos los videos. Bueno, vamos al segundo caso. x cuadrado más 2 no admite factorización. Ya está factorizado. O sea que vamos a escribirlo. Bueno, a ver, ¿por qué me doy cuenta que no se puede factorizar? ¿Sabes por qué? Porque no tiene raíces. Ves que x al cuadrado más 2 no puede valer 0 nunca. ¿Por qué? Porque para eso x cuadrado tiene que ser menos 2. Para que sumado con 2 de 0. Pero como es un número al cuadrado no puede dar negativo. Bueno, y el denominador ya lo tengo factorizado. Es x más 2 por x menos 2. Bueno, ahora el problema es factorizar a este polinomio, ¿no? Porque acá tenemos menos 3x y en el denominador tenemos este x quinta menos 2x cuarta. Bueno, importante es que encuentres una raíz. Ojo porque las raíces no andan lejos. Tienen que ser 1 menos 1, 2 o menos 2 que son los que dividen al término independiente. Bueno, se ve que 1 es raíz porque fíjate que 1 a la quinta da 1. Acá 1 a la cuarta da 1. O sea que acá queda 1 menos 2 que da menos 1. Y como x vale 1, 2 menos 1, 1. Menos 1 más 1, sí. O sea que 1 es raíz, fíjate. A ver, pará, vamos a borrar. O lo hacemos acá, lo hacemos acá. Lo hacemos acá que tenemos más espacio. Vamos a poner 1 para la x quinta. Después, a ver, si nos animamos a hacer diferencias... A ver, pará. Antes de hacer Ruffini, ¿sabés qué me voy a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer? Porque lo veo más fácil. Factorización por grupos. A ver, tenemos x a la quinta menos 2x a la cuarta, ¿no? Y después acá tenemos más, menos x más 2. A ver, acá saco factor común x a la cuarta, ¿no? Siempre la x con el menor exponente. Entonces acá queda x sola porque x a la cuarta por x y x a la quinta. Y acá queda menos 2. Bueno, acá me quedaron los signos cambiados. Porque fíjate que queda el 2 negativo y la x positiva. Bueno, hagamos, a ver, pongamos un menos acá y entonces eso hace que la x sea positiva y el 2 negativo. Ahí quedó bien fácil. Era más fácil hacer factorización por grupos. x menos 2, ¿a quién multiplica? Primero a x cuarta, ¿no? Y después a quién. Acá a 1 porque, claro, x menos 2 por menos 1 me da x menos 2. Bueno, ya quedó factorizado. Ahora, fíjate que x cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados. A ver, lo voy a escribir acá. Me quedó x menos 2 por x cuarta menos 1. x cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados. O sea, es x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Bien, ahora, sigo. Porque x cuadrado menos 1 son veces x más 1 por x menos 1. Todo esto por x cuadrado más 1. Listo, ya está. Ya está factorizado. Ahí está. Era fácil por factorización por grupo. Bueno, nos queda x menos 2 por x más 1 por x menos 1 por x cuadrado más 1. Ahí quedó factorizado. Bueno, ¿ves? x cuadrado más 1 no puede factorizarse porque no tiene raíces. Porque no existe ningún número que al cuadrado de menos 1 para que más 1 dé 0. Bueno, vamos al común denominador. ¿Quién sería el común denominador? Bueno, van todos. x más 2, x más 2, x menos 2, vamos acá. x menos 2 ya lo tengo. Falta x más 1 y x menos 1. Bueno, x más 1 y x menos 1. Y acá x cuadrado más 1. Bueno, todo este denominador, dividido este, ¿qué queda afuera? A ver, x más 2 y x menos 2. O sea, queda todo esto como resultado, ¿no? Bueno, nos queda x cuadrado más 2 multiplicado todo esto que es x más 1 por x menos 1 por x cuadrado más 1. Listo, menos 3x por todo esto, dividido este, a ver, ¿quién queda afuera? x menos 2 queda afuera porque está acá, x más 1 también queda afuera, x menos 1 también, x cuadrado más 1 también, solamente queda x más 2. Ahí está. Bueno, empecemos a ver si resolvemos algunas cuentas acá, si querés, si tenés ganas, ¿eh? De hacer distributiva. A ver, este con este es bien fácil porque x menos 1 por x más 1 es x cuadrado menos 1. Después tenemos, para multiplicarlo, con x cuadrado más 2 y su resultado con x cuadrado más 1. Y acá tenés, haciendo distributiva, menos 3x cuadrado y menos 6x. Todo dividido, nuestro común denominador, que bueno, simplemente lo vuelvo a escribir. x más 2 por x menos 2 por x más 1 por x menos 1 por x cuadrado más 1. Bueno, acá lo voy a dejar. Lo que, si tenés ganas de hacer propiedad distributiva, multiplicás, vas multiplicando y después haces toda la operación del numerador. Y bueno, ves, solamente factorizás el numerador si ves que se va a simplificar con esto. Pero para eso no hace falta hacer muchas cuentas, ¿eh? Simplemente una vez que haces todo, escribís como polinomio todo el numerador, lo único que tenés que probar es si menos 2 es raíz, si 2 es raíz, si menos 1 es raíz, si 1 es raíz. Si ninguno de esos números es raíz, lo que te quede en el numerador no lo factorices, porque no se va a simplificar con nada lo de abajo. Así que bueno, yo te diría que lo hagas. Si no te sale, me avisas. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.